Hombre, tanto como hacer, no sé. Algo vamos a hacer, ¿eh? Ya te lo digo yo. Vamos, exclusiva para 3DT. Ya serían los ibéricos, no los serrano. Estamos preparando algo para el 23, pero todavía no sabemos muy bien cómo lo vamos a hacer. Estamos en ello, estamos en ello. O sea, que va a haber un reencuentro, una especie de actualización. No sé si sabes qué tal, estamos haciendo ahora nosotros. El 1 más 1 son 20, porque los que vienen son 20 años de empezar a emitir la serie. Y estamos sacando canciones de mis dos primeros discos con colaboraciones muy chulas, ¿no? Y Antonio Resines, esto también, nos ha hecho un cable para levantar el proyecto. Y entonces, bueno, yo creo que a raíz de eso nos vamos a encontrar seguros. Lo que pasa es que hay que poner de acuerdo a mucha gente y estamos trabajando.